Un trébol de cuatro hojas hay en el campo pa' que te traiga suerte te lo regalo hace mucho que busco pero no encuentro una flor de cariño sobre tu pecho vámonos al prado que hay mucho que ver por las mañanitas y al anochecer vámonos al prado tal vez hacia allá flores del cariño si sabes buscar la vuelta a mi vida a una y otra vez florcita escondida si te encontraré florcita escondida si te encontraré cuando en las madrugadas brilla el lucero se esconde si tus ojos miran pa'l cielo mucho más que lucero son tus miradas para ahuyentar la noche que envuelve mi alma vámonos al prado que hay mucho que ver por las mañanitas y al anochecer vámonos al prado que se está mejor a juntar violetas y trébol de olor la vuelta a mi vida nuestra vuelta más es la despedida si me olvidará es la despedida si me olvidará es la despedida si me olvidará patrón